Esta noche, Producciones Cazuelas Esta noche vamos a presentar algo de música diferente Aunque el Mochilas no gane la payola Esta noche, nos vamos sin payola El Mochilas se queda sin payola esta noche Música viejita Y dice el Mochilas, ¿y mañana qué como? Producciones Vázquez Todos los gases de Caltengo Se llama la cumbia De la paz, paz, paz Amor, quiero amor romántico Ángale mi amor y mis dos princesas Por ahí dimos, señor Quiero amor de cumbia Dani, socorro Al chanito grisos Toda la gente de Zamana sacan peche Manda paso Que me llame Soñar Un sueño profundo Donde mire al mundo Con amor de cumbia Con amor de cumbia Colombianos Soñar La coyotera Pikachu 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 Macho Chucho Nacho Simón Japones Héctor De la cumbia De la cumbia Ritual sublime De los Boca Esos niños sombranos De la rueda De la cumbia Se despedía De los bravos Que re Para Richard Cris Santa Inés Aguartema Manny Toda la banda de la Miguel Hidalgo De la cumbia De regreso De la cumbia De villas, chamacos locos En tu alma nació La paz y el El sonido elegido Con más agresión Y para el maldito esquipis Viva el amor En el bajo Inseparables De la reforma, gracias Doce años de andarnos apoyando Primo de la gota De la noventa y ocho Perro, chaparro Esos chupones Chupones de Alarco Ricky, Farruko, Perzo Marihua, Rusos Amor Quiero amor romántico Todas las chicas del tal Susy Sigma Las pequeñas danas, chamacos ley Cumbia Algo misterioso Iván Rubén Suces que me griten De los Jardines de los Kanda De los Fokabuy Todos los chicos WiN en San Antonio Gajalotep Se despedían Para Tirito, Pelacho, Tamarindo, Lleti, Carmelita, Pequeño, Marquitos, Arturo, Panamazo Ese Beto, Inquieto, Sayaka, Sebe, Legrasa, El Chucky, La Bana de Tlaxcala, Gracias Ese Chicharrín, Malditos Kipi Quiero amor romántico, quiero amor sublime Ese Tino, La Bana, Carmiceros, como ropa Sentir algo mismo Berrín, Charal, Vega, Colchón, Limón, Sebas Chamaco, Sebas, Gordo, Chiquito Matapatos, Totola Soñar un sueño profundo Chamaco, Traicionero Con amor de cumbia Primo 18, Caru 187 Soñar Dexer, Irma, Roque Roy, Camaleón, Árbol Y al mundo Todos los rebeldes de metal Amor de cumbia Ritual sublime De los Boca Malditos Monques La Rueda Xochisex Mi compadre Congas Los Gassers de Tlaxcola Reros Yachi Mi compadre Frankie Muerte Toda la banda Burga Siempre fan La cumbia Giovanni San Miguel Pitujo La cumbia Cumbia En tu alma nació César La Guerrero de Churqueste Cumbia Chiquito Miguel Que eres yo Cumbia Que viva Barranda Locos Party Team Boy Chicos Locos La Mafia Record Escandalosos Garupo La muerte Caca Saúl Patas Horro Sin amor La Fortaleza Para bebés Chinos De Zabaleta Maldito Raide Santa María Xotita Niños Sombras Que linda De Pelusos Tensia Del Amago Guajito Pálicos De Zabal La Sal Tus Aigados Quiero amor Amalia Chico Paquito Bambino Mandar Más Dime Y me De Cumbia Sentir Al misterioso Que me quiten Alguien que me llame Poeta De la Salsa San Juan Dopilejo Un sueño Profundo La C3 Santa Lucía Y al mundo Con amor Todos los chicos Locos Cumbia Rebelde De Metálica Peñar La Nena Sonido Sonido Olímpico En el Nacio La Paz de la Cumbia Y el famoso Claquecín Cumbia En tu alma Nació Cumbia Anel de Paravero Chapulín La Habana del Alto Más agresión Ruso 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 del Carabiner Primo Tres Cruces La Güerita De Los Ángeles Mayorazgo Ardilla Quix Pisonero Del Barrio Amor Bandera Bullitiana El Rey El Rey de la Payola Quiero Amor De Cumbia Ese Mochila Sentir Algo Misterioso La Era Dolores Box Erro del Malo Alexis Que Me Llamen Pequeños Sonideros Toluca Malditos Hipi Sandy Pituco Donde mire Al mundo Con amor De Cumbia Galácticos 2020 Escuchan Nueva York Bolillo Tingui Eli Aguasanga Tene Guato Peto Soy Piti Con amor De Cumbia Organización Killer Boy Jerry Piojo La Habana De Guadalupe Scott La Tascena Cumbia Se despedía Vincesa Huichola Bravo Quer Bonita Pequeña Polet Mariclau Niñas Chamboy Morían Barachés De su amor Alma Laura Lupita En la paz De la cumbia Cumbia En tu alma Nació Cumbia La paz Y el amor Cumbia Con más Agresión Cumbia Que viva Los chicos Fantásticos La Habana MC San Francisco Teotimigo Acá en Gracia Próximo mes Allá nos vemos Sentado estoy sobre una moneda de 20 centavos Y ¿Tú? No 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 N No So